Música Muy buenas a todos gente, aquí NET Bienvenidos a un nuevo video de Pokemon TCG En el cual vamos a retomar una sección Que ya empecé hace tiempo, en la cual os enseño Los tipos de cartas y las mecánicas Que tiene cada mazo del juego, como la otra vez Traje el mazo de Pangoro Hoy vamos con el mazo de Silveon Así que, vamos allá Bien, primero vamos a empezar por ver que cartas Trae este mazo, y vamos a empezar Por los Pokemon, aquí vemos A Selmet y a Celgore A Celgore cuando realmente Tiene potencial es en su primer turno O sea que a Selmet no lo vamos a Evolucionar en la banca, sino Cuando sea nuestro Pokemon activo Y estemos listos para Atacar, será entonces cuando evolucionemos a Celgore, ya que Raido Curo, su primer ataque, quita 40 puntos de daño más, si es el primer Turno de nuestro Celgore, vale También tenemos a Ibi Que ya conocéis, su habilidad Evolución de energía Evolucionará al tipo de Pokemon del cual Le pongamos la energía, si le ponemos Una energía de hada será Silveon Y si se la ponemos de planta será Lyfeon Silveon quita 30 y mueve una energía del Pokemon activo Del rival a sus Pokemon en banca Y con Ecoboth quita 50 Y en el segundo turno quitaría 100 El Lyfeon quita 30, duerme al rival Y con el segundo quita 50 Más 30 si sale cara y se recupera Otro 30 También tenemos a Tornado Que cuando realmente Quita vida Tornado Quita 60 vale, pero quita 120 Si tanto tu rival como tú Tenéis en la mano el mismo número de cartas Para eso hay una carta específica Para que si tienes menos Robes hasta que tengas tantas como tu rival Pero Tornado a mí Precisamente por eso no me convence También está Slakoth y Vigoroth Que no sé Los veo un poco de pegote Ya que como no está Slaking Pues realmente no No tienen todo el potencial Que podría tener Slaking Están pues yo que sé Están por estar vamos Clefairy y Clefable Si que me gusta Fuerza Lunar quita 30 Y en el siguiente turno De tu rival Te quitará 30 menos O sea si te quita 30 Si su ataque quita 30 Te quitará 0 Así que por eso me gusta Clefable Bellsprout, Whipping Bell y Big Tribble Big Tribble es La carta fuerte del mazo A mí es la que más me gusta Ya que su habilidad Envenena y confunde Pero si te tienes que descartar Una energía de planta Lo malo Pero sale rentable Además su ataque Cura 30 puntos de daño A Big Tribble Y quita 60 Luego están Noivar Y es Rumis Que como están Como no tienen la evolución Están incompletos Yo los veo más Cartas de trueque Cartas de trueque Lo digo O señuelos Lo del trueque lo digo Porque tenemos El mantenimiento Que es este Que te descarta De dos cartas Y roba una Y yo siempre descarto Es Rumis O Noivad Tenemos la carta del profesor Para buscar energía Tenemos los patines Que si sale caro Robamos tres cartas Tenemos la poción Que cura 30 puntos de daño Tenemos el interruptor De energía Que podemos pasar Una energía básica De un Pokémon a otro El mantenimiento Que ya lo he explicado Y el reportero de combate Que es la carta de Tornado Que yo digo Si la usamos Y tenemos menos cartas En la mano Que nuestro rival Cogeremos Hasta que tengamos las mismas Vale Entonces así Pues le sacamos El potencial a Tornado Pero si no No Tornado está Entre el sí Y el no Tenemos 8 cartas De energía Y 10 cartas De energía Y ahora que hemos Explicado Los tipos de cartas Que hay Vamos a hacer una muestra De este mazo Jugando Vale Pues ya estamos dentro De la partida Y adivinas Contra que mazo Nos enfrentamos Si Contra el de Galay Se ve un montón Este mazo Lo usa El 80% De la gente Prácticamente Y nosotros Vamos con nuestro mazo De Silveon Tan a gusto A ver Si pone a su Pokémon Activo Que estará eligiendo Si empieza o no empieza A ver si tenemos suerte Y nos deja empezar A nosotros Que no sé O si nos va a dejar Veremos a ver Y también a ver Si tenemos suerte Y la partida Se hace Lo suficientemente Larga Como para poder Enseñaros La carta Como funciona Y tal Me gustaría Vale No tenemos Pokémon Básico Así que robamos De nuevo Ahora si Eevee y Clefairy Vale Ponemos un Eevee Que vamos a intentar Evolucionarlo A A Lyfeon Porque tenemos aquí La carta de De planta Aunque si nos sale Una carta de hada Vamos a ir A por Silveon Sin pensarlo Porque Hay más posibilidades De que nos salga A Silveon Que Lyfeon Silveon hay dos Y Lyfeon hay uno Entonces claro Si hay un Silveon En los premios Pues no pasa nada Pero si el que está En los premios En Lyfeon Pues nos jode bastante Pero vamos a ver Él pone sus básicos Salen los premios Y a ver A ver A ver con quien empieza Jode Jode Vale Pues como he dicho Vamos a hacer El mantenimiento Nos descartamos De estos dos Que no los quiero Para nada No iba Tampoco los quiero Para nada Pero bueno Cogemos a Lyfeon Aquí está Perfecto Y como no podemos Atacar Pasamos de turno A ver si hay suerte Y puedo enseñaros Bien las cartas De momento Tenemos a Lyfeon Y tenemos a Clefairy Con Clefairy En la mano Vale Usa los patines Sale Cruz Por lo tanto No va a robar Tres cartas Eso nos beneficia A nosotros Es una carta Que pierde Y Lo mucho que puede hacer Ese hut Es que Tanto él como yo Robemos dos cartas No está mal Para él A él le beneficia Tener dos cartas Más cada turno Pero Yo también las tengo Entonces tenemos Los dos Las mismas posibilidades Además de que Los mazos Pues Se van a ver Muy reducidos Y ya sabéis Que si os quedáis Sin cartas En el mazo Perdéis Vale Pues Entro energía Más para Lyfeon Evolucionamos A Clefairy Y vamos a coger Dos energías De hadas Una por aquí Y otra por aquí Perfecto Y pegamos Por supuesto Treinta para Jujud Le quedaría Otro treinta Se duerme No se despierta Por lo tanto No puede robar Energía Así que Si no se cura Con una poción Ni ninguna cosa De rara Ese Jujud Cae en el siguiente turno Siguiente turno Que vamos a aprovechar Para O bien Evolucionar A Sylveon O bien Ponerle La tercera energía A Lyfeon O bien Para empezar A cargar A Clefairy Que yo creo Que va a ser Lo primero De evolucionar A Sylveon Porque así Podéis verlo Ver Ver más variedad Sobre el tablero Y tal Vale Otros patines A ver A ver Cara a cruz Cara a cara Vale Roba tres cartas Y eso Es malo Para mi Digo Porque mirad Mirad ahora La pedazo de mano Que tiene Es impresionante Tres Seis Nueve Diez cartas En la mano Nosotros cuatro Ahora mismo Tiene mucha ventaja Pero también es verdad Que él tiene Treinta y nueve cartas En el mazo Y yo cuarenta y una Entonces Carta del profesor Voy a coger Energía Y energía Anda que no ha tardado En coger las dos energías No sabría por cuál decidirse A ver cuál le gustaba más La leche Vale Se la pone a Rals Porque ponérsela Si es que a Juju No se la va a poner Claramente Venga Hombre For fruit Otro Rals Se lo toma con calma Amuleto resistente Aguanta el golpe en 20 Se despierta Vale Pero ya está muerto Y ahora Vamos a por Silvia Venga Aquí está Silvia Lo cogemos Lo evolucionamos Y pegamos con Lifian Treinta para ti Se muere Jut Jut Y yo cojo Un Slakoth Vale Vale Pone a Rals Como Pokémon activo Es su turno Roba una carta Que ha tardado como Media hora En poner a Rals No lo entiendo No se por qué va tan lento Pone a Kirlia Energía para Kirlia Solo me da buena espina Podría haber puesto Al Kirlia aquí Y poner una energía A este Kirlia Y no se Hubiera aprovechado mejor El turno la verdad Energía para Lifian Atacamos Sale Uff Que cebollazo Le hemos pegado Porque encima Ha salido cara Vale Pues otro premio Para nosotros Perfecto Una energía de Hada Que nos viene Estupendamente Sylvan Ya puede atacar Vamos Le vamos a poner ahora Una energía Agri Fable Para que también pueda atacar Y a ver Furfrú 90 de vida A este no lo matamos Ni aunque nos salga cara Porque serían 80 Pero bueno Si es que lo malo Es seguirle Aunque va a salir Galeid Pronto Lo estoy viendo No se por qué Me lo veo venir Vosotros no Yo si lo veo venir A ver Energía para Sylveon Y otro cebollazo 80 Madre mía Lifian hijo Que galletas Pegas De verdad Porque sale cara También es verdad Si saliera Cruz Quitaría 50 Y otra energía Me parece Girlia Si se hace Galeid Quitaría 80 Con el segundo ataque Usa la Super Ball Y eso es porque No tiene a Galeid En la mano Lo cual es una ventaja Ha usado la Super Ball Esa para buscar a Galeid Y en la mano No lo tiene Vale Energía para Sylveon Que ya puede hacer Su tercer ataque Y este cae Fuera Furfrú cae Cogemos nuestro tercer premio El reportero No me interesa Y Milton Ahí está Ahí está Galeid Ahí está Galeid Vale Lo que voy a hacer Madre mía Que galleta Porque está Galeid En la banca Vale A ver Yo ahora aquí Tengo un dilema Y es Que con Lifian Podría quitar Como mucho 80 Pero en mi siguiente ataque En mi siguiente golpe Moriría Podría rematarlo Con Sylveon Que me iba a quitar Un montón De vida Pero me obligaría A cambiarlo A Clefable Madre mía Que complica Se ha puesto esto Con Galeid ¿Veis lo peligroso Que es ese Galeid? Vale A ver Vamos a intentar No estoy inactivo No Intentamos Sale Cruz Así que no nos curamos Le quitamos 50 Y eso es bastante malo Pero bastante malo Y otra energía para Galeid Venga Pues pónsela de Kitty Hombre Madre mía Vale Sale Lifian Puedo quitarle la energía A Miltan Y que no ataque No Con el segundo ataque Me lo quito de un golpe Vale El Cobot 50 Le quitamos Al Miltan De ahí Sale otro Evi Y tenemos enfrente A Galeid Que quita 100 Pues que bien Pues no hay nada que hacer Contra este Galeid Ya Nos quita 100 Nosotros tenemos 90 Y Glefegol también tiene 90 Glefegol va a quitar 30 Y después Galeid nos quitaría Nosotros 70 No sé Está muy 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 difícil Por eso Galeid no me gusta tanto Por eso a Galeid le odio tanto Mejor dicho Porque Es que es un disparate A Silvio nos lo ha dejado con 10 de vida Vale Energía para ti Vamos a intentar recuperar un poco A A Silvio Aunque va a ser una tontería Pero yo que sé Ponemos a Evi Nos descartamos estas dos Así con suerte Cogemos una energía No El reportero Pues nada Vamos a ¿Cuántos premios nos quedan? Nos quedan dos premios Pues nada Le pego Le quitamos 30 Si le quedan 110 de vida Madre mía Y la galleta que nos va a pegar A nosotros Va a ser impresionante Si que es verdad Que ahora se rebaja en 30 Por el efecto Del golpe de De fuerza lunar De Glefegol Quiere acabar con nuestro Silvio Si o si Pues no Me vas a acabar con Evi Lo siento Pues no tampoco No va a acabar con Evi Bueno si Vale Cuerta oída No vas A Silvio no me lo va a matar Porque el ahora tiene que pegar Vas a matar a Glefegol Que era lo que estaba Estipulado ya Porque pega menos Que Que Silvio Básicamente No por otra cosa Madre mía 120 No se puede hacer nada Pero bueno Por intentar algo Pegamos 50 Si que nos quedan 40 de vida Si que no Madre mía Ese Galeid Que roto que está Dios mío Vaya tela Silvio Fuera Le quedan 60 de vida Tu pega 60 Si no sale una energía de planta Ese Galeid Cae No De hada no Espera Incolora Perfecto Madre mía Zalgor Que puto amo Vale 60 y fuera Adiós Adiós Galeid Madre mía Pues con la tontería Galeid ha hecho emocionante La partida La virgen Ahora tiene a Golet A ver lo que hace Mira Dice GG Ha sido suerte Tío Fue suerte No se si se escribirá Si pero bueno Seguro que lo entiende Y ya está Lo que pasa Es que no tenemos Espérate Usamos Esos rumies Y robamos un par de cartas Vale Pues nos ponemos Esta aquí Y esta se la ponemos A nuestro Silvio Lo fue Si Vale 20 para ti Ha dicho que si Que fue suerte La verdad es que si no me hubiera salido La energía planta Hubiéramos muerto La energía hada Perdón Vale Por aquí Galefable Usamos este Para lograr De las 3 cartas más Cogemos la poción Ponemos a ver Sprout Y pegamos Otros 20 Madre mía Que partida El Galei Me lo ha puesto complicado A un le queda otro Eso si Pero No creo No debería darle tiempo A ponerlo Y cargarlo Vamos Sería ya muy Muy hardcore eso A este le quedan 40 Vale En fin Encima no tengo energía Pero Le quedan 40 Este quita 30 Si Vamos a ver Vamos a quitarle un poco más de De vida Porque madre mía Retirada Silvion sale Y pegale 30 Y la energía Para ti Pues ya solo le quedan 10 de vida Pero En verdad me alegra Si no lo cambia Muere Y me alegra Porque por lo menos Habéis podido ver Como funciona El mazo de Silvion Que eso está bien Que supongo que habréis leído El tweet de antes Que ya digo que Que me he tirado Toda la tarde Pelándome con el programa De grabación 30 y fuera Hemos ganado Y he tenido que grabarlo Todo de nuevo Y son Ahora mismo Son las 9 y cuarto Y el video en teoría Debería estar para las 10 y media Así que Me pongo a editarlo Pero ya Y esto ha sido todo por hoy chicos Recordad que con vuestros likes Me alegraís el día Y con vuestros comentarios Me sacáis una sonrisa Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo video